Mujer ingrata, tu traición Deja huellas en mi corazón Aunque parezca todo normal Sigues mintiéndole al corazón Por eso pone mucha atención Dime adiós y no vuelvas más Ya que todo parece normal Sigue tu propio camino Cuidado Vas a ver Que no se juega con vida ajena, mujer Cuidado Puede ser Que por las noches sueñes conmigo Llevo tres días sin dormir Algo de todo para olvidar Creo que no podré soportar La condena de una traición Misericordia, dame la luz Dame un camino, la caridad Aunque parezca todo normal Dime adiós y no vuelvas más Cuidado Cuidado Vas a ver Que no se juega con alma ajena, mujer Cuidado Puede ser Que por las noches sueñes conmigo Hermana ingrata, tu traición Dejo marcas en mi corazón Dejo marcas en mi corazón Y aunque parezca todo normal Sigues mintiéndole al corazón Por eso pone mucha atención Dame un beso y no vuelvas más Cuidado Ya que todo parece normal Sigue tu propio camino Cuidado Vas a ver Que no se juega con vida ajena, mujer Cuidado Puede ser Que por las noches sueñes conmigo, mujer Piñe ¡Suscríbete al canal! Llevo tres días sin dormir, hago de todo para olvidar Creo que no podré soportar la condena de una traición Misericordia dame la luz, dame un camino la caridad Aunque parezca todo normal, dime adiós y no vuelvas más Cuidado, vas a ver que no se juega con alma ajena mujer Cuidado, puede ser que por las noches sueñes conmigo ¡Oh, oh, oh! Oh-oh-oh-oh... Oh-oh-oh... ¡Suscríbete al canal!